¡Bravo! ¡Bravo! ¿Nos hay otro piso? ¡Sí! Por nosotros pecadores, ahora en la vida de María, en nombre de Dios, en aires de gracia el Señor es contigo, y bendecido por las mujeres, y el confronto de tu vientre Jesús. ¡Mamé! Dios te salve María, en aires de gracia el Señor es contigo. La palabra de Cristo La palabra de Cristo